Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 27 minutos del día 3 de noviembre del año 2022 se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Le informo, presidente, que se encuentran 16 pediles, por lo tanto hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 1, verificación de corum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento, ordinaria y extraordinaria, de fechas 20 y 26 de octubre del año 2022, respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fecha 3, 10 y 21 de octubre del año en curso, suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 857, 860, 880, 881, 884, 895 y 896 de la 63ª legislatura. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A. De la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe la celebración de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Teresa Aranda Hernández, viuda del ciudadano José de Jesús Ramírez Reyes, con carácter de pensionado con el cargo de auxiliar operativo Obras Públicas, en la coordinación de mantenimiento a vialidades, conforme al dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana M.A. Isabel Hernández Vázquez, viuda del ciudadano Salvador Gómez Alviso, con carácter de pensionado con el cargo de auxiliar operativo, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Lucina Valdés Oropesa, viuda del ciudadano Gonzalo Cervantes Contreras, quien se desempeñaba con el cargo de técnico especializado inspector en la dependencia de ecología y medio ambiente, esto de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del año del ejercicio fiscal 2022, de 779 millones 287 mil 474 pesos con 99 centavos a 788 millones 535 mil 998 pesos con 99 centavos moneda nacional, conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales que se mencionan en el respectivo dictamen. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Y punto número 6. Solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, donde solicita se apruebe el decreto número 28 mil 843 de la 63ª 22 legislatura, anexo aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual adicionan los párrafos 11 y 12, aunque el oficio CPL 338 de la 63ª 22 menciona solamente la edición de un párrafo, el 11. La realidad es que del decreto se desprende que son dos consecutivos al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. El punto número 7. Varios. De los varios son dos. El primero es solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. El segundo punto vario es solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano Ramón González González, regidor integrante de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está concierto en el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 20 y 26 de octubre del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las mismas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general de lectura los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente, del punto 4, el inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fecha 3, 10 y 21 de octubre del año en curso, suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 857, 860, 880, 881, 884, 895 y 896 de la 63ª legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo del 857 atender de manera adecuada e integral el tema de violencia contra las mujeres. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez, colegiada con seguridad ciudadana. El siguiente acuerdo es el 860. Se exhorta al secretario de Salud para que se realice campañas gratuitas de detección de glucoma. Este para su conocimiento. El siguiente acuerdo, que es el 880, se revisen y confronten las proyecciones de ingresos contempladas en nuestra Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos en el ramo de participaciones y aportaciones federales, con las publicadas por el Gobierno del Estado y, de ser necesario, se hagan los ajustes correspondientes. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El siguiente acuerdo es el 881. Se realicen campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente acuerdo es el 884. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, se ilumine de rosa la fachada del Palacio Municipal. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente acuerdo es el 895. Autoriza el uso del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo el día 23 de noviembre del año 2022, a las 12 horas, para el evento denominado Parlamento Infantil del Estado de Jalisco 2022. Este, para su conocimiento. Acuerdo 896, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco manifiesta su rechazo a la permanencia por cuatro años más de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Este también para su conocimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, se les pide levantar sus manos y están a favor de aprobar los turnos propuestos. Presidente, nada más una observación. Adelante, regidor. Con su permiso. Tengo una observación en dos de los turnos. El 895 y el 896, que están enumerados en el oficio firmado por el presidente, del 6 y el 7, no coinciden con los documentos anexos. El 895, así como lo leyó el secretario, menciona de algo del Salón de Sesiones del Poder Legislativo que, y el que se nos entrega a nosotros, habla sobre el mes de noviembre hacer campañas de prevención sobre cáncer de próstata. Igual que el 96, mencionaron algo de cuatro años más las Fuerzas Armadas, creo que el punto ni se ha discutido en el Congreso. Y habla también de cáncer de próstata, de campañas de prevención. Lo verifiqué en el InfoLec y en los decretos del Congreso, y efectivamente sí es como vienen los anexos, pero no como viene el oficio firmado ni como está agendado. Nada más para corroborar eso, que sí se aprueben como viene en la iniciativa de… Son dos diputadas, la diputada Yusara. Y, permítanme, la diputada Leticia Fabiola Juan Ramírez, y ambas hablan sobre el mes de noviembre la concientización y campaña sobre el cáncer de próstata. Entonces, para revisar eso, para no aprobar algo que no… Gracias, regidor. Nada más que esos turnos no se aprueban, regidor. Lo mencionó el secretario, que son para conocimiento. El 895, 896 y 860 son para conocimiento nada más de este ayuntamiento. Los turnos que se proponen para turnar, la redundancia es el 857, 880, 881 y 884. Los demás son sólo para conocimiento. Y sí, efectivamente, el documento que usted menciona está mal, habrá que revisar ahí. Pero sí, es que no existen ese 95, 96 como están. Y si los corregimos, sí se tendría que turnar a la Comisión de Salud y Prevención, porque habla sobre campañas para realizar el mes de noviembre sobre… O sea, el punto es que así como vienen y los leyó el secretario, no existen. Pues, no, 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 esos puntos no son. Y una vez corrigiéndolo, se tienen que turnar a la Comisión de Salud para ver la promoción de las campañas sobre el cáncer de próstata en el mes de noviembre. Esa sería mi observación. Gracias, regidor. Igual forma, se revise esa parte. Igual estos dos puntos no son para turnarse de cualquier forma, pero sí para que revisen lo que menciona el regidor. Muchas gracias, despido delante en su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Muchas gracias, se aprueba con 15 votos a favor y una abstención del regidor Francisco. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura del inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A del punto 5, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que, primero, se apruebe la celebración de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculta a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias y Rigoberto González Gutiérrez, en su calidad de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosaderana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues bien, este convenio me fue remitido por parte del síndico municipal, el licenciado Rigoberto González, ya con su respectiva revisión, y fue derivado de una solicitud de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, presidida ahora por la licenciada Luz del Carmen Godínez González, en relación con la celebración y vinculación institucional entre dicho organismo autónomo y este gobierno municipal, y busca la capacitación a servidores públicos para que, como gobierno, preservemos la dignidad de las personas. La vigencia de este convenio es lo que dura el resto de la administración, es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna duda, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Teresa Aranda Hernández, viuda del ciudadano José de Jesús Ramírez Reyes, con carácter de pensionado con cargo de auxiliar operativo de obras públicas en la coordinación de mantenimiento a vialidades, mismo que falleció el pasado 12 de mayo del año 2022, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, con efecto retroactivo a partir del siguiente día del fallecimiento del pensionado, dando con esto cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Como acaba de mencionar el secretario, de acuerdo al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, estamos dando seguimiento a esta solicitud para otorgar la pensión a la esposa del pensionado que es mencionado, que es por el 50% del monto que percibía dicho pensionado. Si hay que tener alguna pregunta o comentario, si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por vivencia a la ciudadana Teresa Arana Hernández, viva del señor José de Jesús Ramírez Reyes, con carácter de pensionado, con cargo de auxiliar operativo de obras públicas, conforme al dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, al punto que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana M.A. Isabel Hernández Vázquez, viuda del ciudadano Salvador Gómez Alviso, con carácter de pensionado, con cargo de auxiliar operativo, mismo que falleció el pasado 3 de agosto del año 2022, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, con efecto retroactivo a partir del siguiente día del fallecimiento del pensionado, dando con esto cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De igual forma, este punto para la pensión de la señora María Isabel Hernández Vázquez, viuda del señor Salvador Gómez Alviso, que aplica retroactivo a partir del día siguiente del fallecimiento del señor, de acuerdo al artículo 97, le corresponde igual el 50% de la pensión. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por vida de la ciudadana María Isabel Hernández Vázquez, viuda del señor Salvador Gómez Alviso, con carácter de pensionado, con el cargo de auxilio operativo, de acuerdo al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Lucina Valdés Oropesa, viuda del ciudadano Gonzalo Cervantes Contreras, quien se desempeñaba con el cargo de técnico especializado inspector en la dependencia de ecología y medio ambiente, mismo que falleció el pasado 9 de mayo del año 2022, siendo la pensión por el 32% del sueldo que percibía dicho servidor público y retroactivo a la fecha de su fallecimiento, dando con esto cumplimiento al artículo 91 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Es un caso un poco distinto. Como bien mencionó el secretario, eso es de acuerdo al artículo 91, ya que el señor Don Gonzalo, que trabajaba en ecología, era todavía operativo en el gobierno municipal, por lo cual aplica distinto a la ley del Instituto de Pensiones del Estado, de acuerdo al artículo 91, le tocaría a la señora Lucina Valdés, su viuda, el 32% del sueldo que percibía dicho servidor público y aplica igual retroactivo al día siguiente de su fallecimiento. No sé en él que tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por vividez a la ciudadana Lucina Valdés Oropesa, viva del ciudadano Gonzalo Cervantes Contreras, quien se desempeñaba en el cargo de técnico especializado inspector de conformidad con el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 779 millones 287 mil 474 pesos con 99 centavos a 788 millones 535 mil 998 pesos con 99 centavos moneda nacional, conforme al cuadro descriptivo siguiente. 9 millones fondo general de participaciones, 500 pesos fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal, otros convenios y subsidios con ingresos etiquetados 100 mil 700 y otros aprovechamientos 147 mil 324, dando un total de 9 millones 248 mil 524 pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores, de acuerdo a la ampliación del presupuesto? Ya en qué se invertirá, lo veremos en los puntos siguientes. Si no hay ninguna duda, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 779 millones 287 mil 474 pesos con 99 centavos a 788 millones 535 mil 998 pesos con 99 centavos, conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales siguientes. Ajuste número 65, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 700 pesos, con cargo a la partida 341, Servicios Financieros y Bancarios, del proyecto 122, Hacienda Responsable y Transparente, por la cantidad de 500 pesos del recurso 50 mil 122, Fondo de Infraestructura Social Municipal, y la cantidad de 200 pesos del recurso 60 mil 216, Estrategia Ale, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el pago de comisiones bancarias. El siguiente ajuste es el número 66, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 500 pesos, con cargo a la partida 341, Servicios Financieros y Bancarios, del proyecto 122, Hacienda Responsable y Transparente, del recurso 60 mil 206, Programa FOCOSI, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el pago de comisiones bancarias. Amplación presupuestal por la cantidad de 100 mil pesos del proyecto 89 Red Municipal de Talleres Artísticos, adscrito a la Dirección de Arte y Cultura, con cargo a la partida 339, Servicios Profesionales, Recursos 60 mil 204, Talleres de Iniciación Artística, lo anterior, derivado de la aportación realizada a través del programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. La siguiente ampliación presupuestal por la cantidad de 47 mil 324 pesos del proyecto 151, Calidad, Mantenimiento, Seguridad, Festividades para la Delegación de Pegueros, adscrito a la Delegación de Pegueros, con cargo a la partida 382, Gasto de Orden Social y Cultural, Recurso 10 mil 100, Recursos Fiscales, lo anterior, derivado de los ingresos obtenidos por motivo de la realización de las fiestas de la Delegación de Pegueros, conforme a lo señalado en el recibo 21 mil 217 mil 467 de fecha 07 de octubre del año 2022, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la realización de los festejos de noviembre y diciembre en dicha Delegación. La siguiente ampliación presupuestal por la cantidad de 100 mil pesos del proyecto 131, Activación de Eventos Culturales, de la Delegación de Tecomatlán, con cargo a la partida 382, Gastos de Orden Social y Cultural, Recurso 10 mil 100, Recursos Fiscales, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la realización de las fiestas patronales de dicha Delegación. Se autoriza la creación del proyecto denominado Programa de Obras en Coparticipación por la cantidad de 2 millones 500 mil pesos con cargo a la partida 615, Construcción de Vías de Comunicación del Recurso 50 mil 300, Participaciones Federales, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto denominado Programa de Obras por Coparticipación POC. Asimismo, se autorizan las reglas de operación de dicho programa. Se autoriza la creación del proyecto denominado Renovación Integral de la Intersección Vial Boulevard Anacleto González Flores por la cantidad de 6 millones 500 mil pesos con cargo a la partida 615, Construcción de Vías de Comunicación del Recurso 50 mil 300, Participaciones Federales, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de dicha obra. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Nada más una observación en la ampliación 615, no, en la 131, se autoriza la creación del proyecto denominado Programa de Obras en Coparticipación. En el último reglón dice, así mismo se autorizan las reglas de operación de dicho programa. Las reglas de operación se aprueban en otro punto. Entonces, pido nada más que se elimine esta última parte donde dice, así mismo se autorizan las reglas de operación de dicho programa. no sé si ubicaron en qué párrafo me refiero. Es en el penúltimo párrafo que leyó el secretario de la ampliación de los 2 millones y medio de pesos para la creación del proyecto denominado Programa de Obras en Coparticipación. No sé si alguien tenga alguna otra observación o comentario. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes. Con su permiso. Nada más mi observación y comentario es en la última programación relacionada con la renovación integral de la intersección vial del Boulevard Anacleto González Flores. se asignan 6 millones 500 mil, pero en el presupuesto de la obra que se nos entrega son 6 millones 83 mil. Hay una diferencia de 400, cerca de 420 mil pesos. Nada más preguntar a qué se debe esa diferencia de un poquito menos del 10%. Es correcto, regidor. Nada más que el punto que usted menciona es una ampliación al presupuesto. En el punto, ya que se vea del proyecto de obra pública, efectivamente tendrá un presupuesto, el cual obviamente va a ser menor, pero en este caso la ampliación del presupuesto, no digo un techo presupuestal porque eso se verá en el punto de la obra, pero en este caso es una ampliación al presupuesto hasta por 6 millones y medio. En este caso, ya lo veremos en el proyecto de obra, es una obra que se menciona, sí lo menciono por parte de proyectos, una obra, vamos a decir, un poco atípica, por lo que se va a prevenir con algún techo presupuestal, pero efectivamente el presupuesto final que se tiene, que se va a presentar, es de poco menos de 6 mil 100 pesos. ¿Cuánto es, regidor? ¿Cuál es la cantidad? 6 millones 83 mil pesos. 6 millones 83 mil, efectivamente, pero igual, esto es la ampliación, no es la aprobación de la obra, la aprobación de la obra tendrá su presupuesto, es nada más la ampliación del presupuesto. O sea, se calculó la obra en 6 millones 83 mil pesos y se redondeó a 6 millones y medio. Muy bien, regidor, me gustaría hacer uso la voz para ampliar un poco más la información al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal que se encuentra presente. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho, por favor. Recordemos también que todas las obras que se aprueban hay un presupuesto, pero también el mismo presupuesto, el mismo contrato permite hacer una ampliación. En este caso, adelante, Tacho. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, en este caso, en particular, lo que le acabó de señalar el presidente es una obra atípica, que por las condiciones de la construcción pueda que existan conceptos extraordinarios o diferencien los volúmenes. Entonces, a raíz de esa situación que fue consultada con el área de obras públicas, se dejó la ampliación presupuestal hasta 6 millones y medio por cualquier situación, porque como ustedes saben, se va a retirar el puente y se van a hacer otras construcciones ahí, en ese entorno, que por las condiciones de terreno en esa zona no sabemos qué más se vaya a necesitar. Porque si bien es cierto, la mecánica de suelos se sacó de algunos puntos estratégicos, pero esas condiciones de terreno ahí, en ese lugar, pues son muy diferentes a 3 metros, 4 metros, 5 metros. Entonces, por eso se dejó el presupuesto de esa manera. Gracias, tesorero. Adelante, regidor. Sí, esa era mi pregunta. O sea, la lógica de alcanzar los 6 millones y medio y no 6 millones 100, 6 millones 200, 6 millones 300, porque de todos modos se está redondeando o dejando ese colchón, pero bajo qué supuesto se calcula ese porcentaje de margen. Sí, respecto a la ley señala que adicional a la obra por algún concepto extraordinario o alguna diferencia en volúmenes, se puede extender hasta un 25% del monto autorizado en el presupuesto. Gracias. Ok. Gracias, tesorero. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes y las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el respectivo dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales siguientes. Transferencia número 188 de la Coordinación de Archivo Municipal por la cantidad de seis mil pesos para la adquisición de un CPU para la digitalización de los documentos del archivo conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. Transferencia 197 Jefatura de Desarrollo Rural por la cantidad de cinco mil pesos para ofrecer alimentos aproximadamente para 60 personas que asistirán a la reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable Región Alto Sur ya que en el mes de octubre el municipio fue sede de dicha reunión. Esto conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. Transferencia 206 de la Jefatura de Desarrollo Rural por la cantidad de 61 mil 933.49 pesos para atender solicitudes de bacheo con asfalto en caminos rurales y para apoyar con materiales para la construcción de guardaganados puentes etcétera conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. La siguiente transferencia es la 209 Jefatura de Unidades Deportivas por la cantidad de 13 mil pesos para la adquisición de vigas para continuar con la construcción de baños de la Unidad Deportiva Hidalgo conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. Transferencia 211 Delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 16 mil 500 pesos para mejorar las festividades de la delegación conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. Transferencia número 218 de la Dirección de Igualdad Sustantiva por la cantidad de mil 500 pesos para el pago de alimentos de la capacitación en medidas y órdenes de protección con prospectiva de género dirigido a los 24 municipios conforme al cuadro descriptivo que tienen en sus manos. Transferencia número 332 Comisaría de Seguridad de Seguridad Pública por la cantidad de 829 mil 249 pesos para adquirir equipos de radiocomunicación portátiles para los elementos de seguridad pública conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. Transferencia 233 de la Jefatura de Ingresos por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de una máquina contadora de monedas conforme al cuadro descriptivo que tienen en sus manos. Transferencia número 236 de la Jefatura del Rastro Municipal por la cantidad de 743 mil 496 pesos para la reparación de algunas cámaras de refrigeración que se necesitan para realizar la actividad de la matanza y poder dar el servicio conforme al cuadro descriptivo que se encuentra en sus manos. La siguiente transferencia es la 239 Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 280 mil pesos para poder solventar en su totalidad el pago de los instructores de los talleres de Arte y Cultura conforme al cuadro que se encuentra en sus manos. La siguiente transferencia es la 240 de la Jefatura de Patrimonio Municipal por la cantidad de 2 millones 85 mil pesos para la compra de luminarias Ticolet conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Me gustaría destacar la transferencia 240 de la escala del secretario por la cantidad de 2 millones 85 mil pesos para la compra de luminarias Ticolet que ya le corresponderá al comité de adquisiciones hacer la licitación correspondiente para llevar a cabo dicha compra de luminarias que ayudará mucho al sistema de alumbrado público del municipio. Ya recientemente tengo entendido que por parte de la Jefatura de alumbrado han estado haciendo diferentes pruebas con diferentes propuestas de lámparas que yo creo que le presentarán al comité de adquisiciones algunas bastante buenas y de un precio bastante económico considerado con lo que costaron las luminarias hace un par de años que se pusieron casi por mitad de precio y con mayor luminosidad entonces pues es una oportunidad para mejorar el alumbrado público que pues si bien sabemos en algunos puntos no han funcionado muy bien estas lámparas que se cambiaron hace algunos años ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? Muchas gracias si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto Gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales que se escriben en el dictamen en anexo Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6 Con gusto presidente punto número 6 Solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias donde solicita se apruebe el decreto número 28.843 de la 63.22 legislatura anexo aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual adicionan los párrafos 11 y 12 aunque el oficio CPL 338 de la 63.22 mencione solamente la adición de un párrafo el 11 la realidad es que el decreto se desprende que son dos consecutivos al artículo 4 de la constitución política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como acaba de mencionar el secretario voy a dar lectura a los dos párrafos que se mencionan se omitieron por lo cual están solicitando la adición es el párrafo número 10 y 11 dice así toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal familiar y comunitaria el Estado establecerá las medidas normativas y políticas públicas necesarias para asegurar los elementos mínimos como la habitabilidad el espacio y el equipamiento suficientes doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida la disponibilidad de servicios la accesibilidad la ubicación apropiada la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas el Estado podrá participar en el diseño la construcción la rehabilitación la conservación y la innovación de la vivienda considerará en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos vulnerables el Estado establecerá mecanismos para implementar la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en determinado en detrimento del interés público es el párrafo 10 y el párrafo número 11 dice toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad la ley establecerá la forma y términos en los que se garantizará este derecho bueno se referente a la información que nos llega por parte del Congreso del Estado no sé si alguien tenga algún comentario o observación adelante regidor buenas tardes nuevamente a todas y a todos yo nada más quiero hacer un comentario porque me parecen muy buenas las incorporaciones al artículo cuarto y más en el contexto que tenemos en Tepatitlán de los dos párrafos que el presidente recién termina de leer el primero habla sobre el Estado establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en detrimento del interés público todos conocemos la especulación de la tierra que se tiene en Tepat y yo creo que esto nos dará oportunidad de crear algunos programas o políticas públicas y el otro párrafo habla sobre el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad en un municipio como Tepat que somos productores de alimentos entonces yo sí nada más recalcar eso de los diputados me parece de Morena y del PRI que incorporen esta propuesta a la constitución gracias gracias regidor alguien tiene algún otro comentario si no hay ninguno les pido entonces levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 28.843 de la sextagésima tercera diagonal 22 aprobado por el H congreso del estado de Jalisco en la forma y términos que se desprenden del mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con gusto presidente punto uno barrio solicitud de la fracción partido acción nacional por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín regidor presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra renovación integral de la intersección vial y retiro de puente peatonal sobre el boulevard anacleto gonzález flores entre las avenidas 18 de marzo y 5 de febrero en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco por la cantidad de hasta 6 millones 500 mil pesos de manera nacional con cargo a la partida construcción de vías de comunicación las 50 mil 300 participaciones federales y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios se autorice a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución supervisión y o adjudicación correspondiente respecto de las de la obra antecitada es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar ronelas martín presidente de la comisión de obra pública tiene uso la voz muchas comentando lo que se acaba de leer comentar que esta obra digamos es el inicio de la intervención de esta zona que tiene que ver con el par vial que tiene proyectado entre las calles 18 de marzo y 5 de febrero con el fin de mejorar la vialidad sobre todo de la calle 18 de marzo aprovechando las 5 de febrero es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias sin ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente a la obra renovación integral de la intersección vial y retiro de puente peatonal sobre el boulevard anacleto gonzález flores entre las avenidas 18 de marzo y 5 de febrero en el municipio de tepatlán de morelos jalisco por la cantidad de hasta 6 millones y medio de pesos en la forma y términos del dictamen respectivo me gustaría nada más agregar a las personas que nos ven a través de la transmisión vecinos de la colonia del carmen que esta obra ayudará para la fluidez del tráfico ya que al concluir el par vial entre 18 de marzo y 5 de febrero pues mejorará bastante la circulación y lo cual llevará también a que muy probablemente en los meses probablemente entre marzo febrero marzo del año 2023 ya se ha trabajado también por parte de obra pública en el reencarpetado de las calles que conectan a las dos calles mencionadas 18 de marzo y 5 de febrero ya que muchas son de empedrado y pues en este caso el circuito contemplaría todo desde la intervención del boulevard anacleta gonzález flores a la altura de la calle 5 de febrero para ingresar al par vial el ingreso será por 18 de marzo y conectarán entonces las calles que conectan a estas dos calles importantes ya con sus carpetas asfálticas nuevas también a los vecinos de la colonia del carmen para que lo sepan adelante regidor muchas gracias buenas tardes nada más para preguntar esta obra cuando concluiría hablaste sobre que iniciaría el reencarpetamiento de las calles de empedrado pero cuando tiene proyectado el gobierno municipal hacer el par vial cuando tiene el término el 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 para que nos y ya ya probamos el punto pero es información que es importante adelante director bienvenido para alejandro muchas gracias buenas tardes a partir del día de hoy se comienza el tema de la licitación concurso y a finales de diciembre comenzamos con el con el fallo noviembre de noviembre perdón y la obra tentativamente iniciaría en diciembre y le daríamos un plazo de mínimo de máximo de 100 días para ejecutar la obra aproximadamente entonces estamos hablando de diciembre enero febrero y aproximadamente en marzo estaríamos terminando los trabajos del par bien aproximadamente las mismas fechas regidor entre febrero y marzo del 2023 gracias director pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número 2 con gusto presidente punto 2 de varios solicitud de la facción del partido independiente por el por parte del ciudadano regidor ramón gonzález gonzález regidor integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice las reglas de operación del programa de obras por cooperación para el municipio de tepatitlán de morelos jalisco anexas al presente dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor ramón gonzález gonzález tiene luz a la voz gracias presidente con su permiso regidoras regidores como se acaba de aprobar en esta misma sesión hace un momento se autorizó la creación del proyecto denominado renovación integral de la perdón perdón se autoriza la creación del proyecto denominado programa de obras en coparticipación se aprobó una cantidad de dos millones quinientos mil pesos y como bien lo dijo en ese punto el presidente municipal al final decía se autoricen las reglas de operación de dicho programa pero como no se habían analizado esas reglas de operación es por eso que las estamos presentando en este punto barrio porque se analizaron posteriormente en la comisión de obras públicas así es que a grandes rasgos es solamente eso aprobar las reglas de operación para poder ejercer esos dos millones y medio de pesos y que creo que van a beneficiar mucho al municipio de Tepatitlán sobre todo hacerlos hacer crecer estos dos millones y medio con la participación de los ciudadanos que así lo deseen muchas gracias muchas gracias regidor efectivamente como usted menciona hacer crecer estos dos millones y medio de pesos que se dejan como presupuesto seguramente en las obras en participación con los ciudadanos pues esos dos millones y medio se van a convertir en mucho más que van a rendir estos dos millones y medio de pesos es como vamos a decir suficiencia presupuestal para este año en lo que resta del mes de noviembre y el mes de diciembre ya hay muchos proyectos de hecho que están en fila porque desde hace meses que se empezó a hablar de este proyecto se empezó a trabajar sobre todo en delegaciones en ir armando las carpetas para tener las listas e ingresar los proyectos lo cual probablemente pues ya en enero estaremos viendo bueno ahora que empecemos a trabajar en el presupuesto de egresos 2023 pues dejaremos una suficiencia presupuestal para el próximo año porque estos dos millones y medio de pesos yo creo que se ejecutan en estos dos meses y pues probablemente va a rendir el doble o el triple gracias a la participación de la ciudadanía ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? adelante regidor Francisco buenas noches ya casi este bueno yo en este punto me gustaría hacer algunas observaciones y un posicionamiento ya que es poco la opinión de uno contra la mayoría pero si debe de quedar claro como se realizó este punto o sea las reglas de operación o algo más bien que parece parece bueno y por eso voté la asignación del recurso a favor y en este caso me abstendré es porque el martes a las 7.45 de la mañana se nos hace llegar las reglas de operación no tenemos la comisión de obras públicas y posterior en la comisión de hacienda se aprueba el presupuesto y ayer fuimos convocados a una comisión hoy que terminó a las 3 de la tarde para las 5 tener estas reglas de operación en las cuales pues traté de hacer un un llamado a la a la conciencia de que les falta todavía mucho a estas reglas de operación para llamarse reglas de operación este incluso le accedí a primero tener una mesa de trabajo antes de la comisión porque se alargó un poquito el debate y para poder resolverle pero si presidente incluso se nos entregó un mensaje mensaje del presidente municipal que hice varios señalamientos y yo espero o más bien que no lo haya escrito usted porque si hace mención a que los ordenamientos legales son solo un complemento de nuestro trabajo diario y pues para mí un ordenamiento legal pues se hacen reglamentos para cumplirlo no solamente como complemento además digo ya una vez discutido y algunos puntos que logramos modificar para tratar de componer estas reglas de operación si quiero ser claro que no entiendo la necesidad de la premura o de la prisa de aprobarlo podemos discutirlo dos días más una semana más que quede bien y que se pueda ejecutar una regla de operación de un programa por por mucho tiempo ese es el tema de la forma y aquí hacer un paréntesis sobre una discusión de por qué yo considero que no son reglas de operación y quiero hacer referencia a un documento que emite la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana donde se bueno el documento se llama guía para la elaboración de reglas de operación y las reglas de operación cuando es un recurso público que se va a entregar está justificado en leyes generales y leyes estatales y una de esas leyes que es la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco en su artículo 27 bis dice que las reglas de operación que formule el Gobierno del Estado y los municipios deberán contener cuando menos y enumera 21 puntos nombre del programa marco jurídico dependencia responsable presupuesto a ejercer objetivo problema público que atiende cobertura geográfica población o grupo objetivo tipos de apoyo montos y topes máximos criterios de elegibilidad y requisitos criterios de selección que es donde más me enfoqué derechos y obligaciones de los beneficiarios causales de baja y procedimiento de baja instrumentación del programa medidas de comprobación del gasto del recurso mecanismos de verificación de resultados indicadores de seguimiento medidas de transparencia y rendición de cuentas difusión del padrón único de beneficiarios y mecanismos de participación social y ciudadana incluso el la regla de operación que se nos presentaron tenía artículos transitorios o sea cuando eso es más un reglamento que una perdón reglas reglas de operación ¿no? entonces yo creo que si urge revisar cada que operamos una regla de operación traen diferente estilo formato apartados urge homologar lo que si son reglas de operación lo que son reglamentos y lo que son estos instrumentos instrumentos jurídicos y lo menciono porque si para dejar en el acta que si existen los instrumentos para poderlo hacer bien ¿no? que ese es lo que yo alego y ahora en el fondo en el artículo que se nos presenta en el artículo 9 quedamos en la comisión de quitarlo y cambiarlo porque es necesario emitir una convocatoria o sea los tiempos de ejecución no solamente es el primero que llega le aprobamos y se ejecuta para poder alcanzar el objetivo de que toda la población tenga acceso y piso parejo se hace lo que o lo que se hace similar al ramo 33 un periodo de convocatoria de al menos un mes para que lleguen todas las solicitudes en tiempo forma y los requisitos y después se pueda seleccionar qué obra hasta cuánto se va a apoyar cada obra y cómo cuál es el criterio de elegibilidad de estas de estas obras ¿no? entonces yo creo que si es una buena acción pero cuando pasamos a la o una buena idea que en la implementación no está reglamentado no está normado cómo, quién cuándo, dónde se va a implementar y a mí sí me gustaría que se ejecutara como debiera de ser ¿no? es cuanto gracias regidor alguien tiene alguna otra observación o comentario adelante regidor Ramón bueno como se discutió gracias presidente como se discutió en la misma comisión coincidíamos en el fondo con el regidor Francisco nada más que también lo decíamos nosotros que este presupuesto la idea es ejercerlo este año este año y estamos a principios de noviembre entonces tenemos noviembre y diciembre por eso fue la premura de aprobar estas reglas cuando menos para que este los ciudadanos puedan tener acceso a este recurso en este año y no trasladarlo a otro año yo creo que en el fondo como dice el regidor Francisco si necesitamos quizá agregarle componer algunos artículos de las reglas de operación para el próximo año yo espero que no solamente el próximo año haya dos millones y medio sino haya mucho más para que pueda participar también más gente esa fue la razón que se discutía en la comisión la premura pues gracias regidor efectivamente todos perfectibles puede sobre la marcha inclusive mejorar un poco más y agregar o modificar de ser necesario y bueno yo no en este caso del presupuesto efectivamente pues es para algunos proyectos que se tienen contemplados pues que ya se alcanzan a solventar este año vendrán para el 2023 muchos más y pues yo me atrevería a decir pues que no se ponga un límite porque si la ciudadanía quiere participar en mejorar su avenida su vivienda etcétera yo creo que pues no poner un límite y digo yo me atrevería a decir que ponemos a disposición todo el presupuesto del gobierno municipal para este programa si en su defecto hubiera todas las solicitudes mencionadas que ya en su momento pues ya lo iremos trabajando quien determinará pues la comisión de obra pública quienes pertenecen a la comisión pues irán revisando los proyectos que seguramente se estarán presentando ahí alguien tiene algún otro comentario adelante regidor francisco después la regidora mireya una pregunta menciona presidente que ya se tienen proyectos contemplados yo hice esa pregunta en la comisión si la premura era de que ya se tienen proyectos contemplados para estos dos millones y medio y me decían que no que es una convocatoria de cero y que no se tienen proyectos y me interesa saber si ya se tienen proyectos contemplados para conocerlos y yo creo que a pesar de que la ciudadanía puede aportar lo que la mueve es la desesperación de ver el entorno porque la responsabilidad de actuar y de resolver los problemas viales de parques etcétera pues es del municipio o sea también que no se pierda o que no se busque transferir una responsabilidad a la desesperación de los ciudadanos por la falta de acción ¿no? es cuanto gracias regidor igual esas palabras salieron de su boca y no de la de nadie más hay proyectos como le mencioné desde hace meses que se empezaron a trabajar proyectos si hay varios proyectos en los que se pudiera empezar a trabajar ya para concluir nada más este año 2022 lo cual nada más son dos meses pues por obvias razones pues serían pocos los que se alcanzarían a ejecutar este año pero pues se abrirá para que en el 2023 pues puedan ingresar muchos más adelante regidora Mireia gracias con su permiso bueno para todos los que no estuvieron en la mesa de trabajo ni en la ni en la comisión hablamos también un poquito del origen de este programa que era el área de desarrollo rural este se acerca mucho a pues a las delegaciones por el tema rural y a las rancherías donde nos hacían muchas solicitudes en desarrollo rural sobre caminos empedrados este y nosotros en desarrollo rural tenemos un consejo cuando nos reunimos cada mes con todos los delegados y los delegados reciben a diario solicitudes y peticiones de pavimentación de calles de reconstrucción de banquetas de empedrados de asfaltar a raíz de la petición que recibía el desarrollo rural y las peticiones que reciben en las delegaciones y también llegan a obra pública este peticiones aquí está el director que podrá corroborar esa información también aquí en cabecera municipal este han pedido eso se da más a lo mejor en áreas rurales porque pues este tienen más rezago no es normal hay más rezago de pavimentación o de concreto de asfalto en áreas rurales que y delegaciones que en la propia cabecera municipal eso es lo que comentamos o sea las solicitudes de los ciudadanos las reciben en las delegaciones y los delegados nos preguntan qué hacemos con todas estas solicitudes entonces a raíz de todas las solicitudes y de esas peticiones ciudadanas surge la idea de crear este programa porque el recurso no alcanza para cubrir todas las necesidades de toda la población del municipio entonces ¿qué hacen? se priorizan obras que con recursos se hacen y se ejercen al 100% por parte del municipio y se abre un programa para esas obras esas calles que están fuera de la priorización en este momento no porque no sean importantes para los que quieran participar habrá personas que no podrán participar porque no tienen los recursos para hacerlo ni para participar para ellos vendrán programas como el ramo 20 y 33 es cuanto gracias regidora comentarles un poco sobre lo que habla regidora me parece importante puntualizar cómo es que que nace esta esta iniciativa para realizarlo que igual no es nada nuevo porque aquí está por ejemplo el regidor Ramón que ya fue presidente municipal hace algunos años y por recordar que había programas donde donde se usaba peso a peso donde la ciudadanía ponía y bueno lo que se busca hacer y que quede muy 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 claro por supuesto que no se busca en ningún momento transferir una responsabilidad del gobierno municipal para que no se malentienda porque hay quien distorsiona la información y de repente ya se empieza a manejar de así lo que se está buscando es hacer más y por qué hacer más esto nace de sobre todo las visitas a algunas delegaciones por ejemplo en el tema de los empedrados caminos rurales por parte del ramo y por parte de desarrollo rural pues tenemos cierto presupuesto de ramo y también cierto presupuesto de desarrollo rural que puede ingresar algunos proyectos pero pues nos vemos rebasados por las solicitudes que hay sobre todo rurales en cuanto a caminos empedrado mejoramiento etcétera para lo que los presupuestos no alcanzan entonces ante la visita de un servidor y regidores a algunas delegaciones los ciudadanos se acercaban nos comentaban hoy este camino este nosotros tenemos material para hacerlo y todo y ahí fue donde nació dijimos bueno ya no tenemos presupuesto para hacerlo por el ramo o ya no tenemos presupuesto para hacerlo por desarrollo rural pero sin embargo si queremos seguir trabajando y si la gente nos está diciendo que ellos tienen inclusive material pues vamos poniéndole como gobierno municipal todo lo que tengamos a disposición para poderlo llevar a cabo desde mano de obra maquinaria etcétera y ahí es el origen de donde nace este punto que si bien es muy claro como lo digo no estamos inventando el hilo negro esto ya es algo que se ha trabajado muchas administraciones en el pasado simplemente pues se había dejado de hacer y lo que estamos haciendo ahora es retomar una práctica donde hacemos la participación ciudadana también una realidad porque la gente también quiere participar y como mencioné se busca hacer más en ningún momento transferir una responsabilidad sino que se busca hacer más de esta forma este año se lograron hacer varios caminos en la delegación de Pegueros por ejemplo el camino a Magueyes que es un camino casi de 8 kilómetros donde en un acercamiento que tuvimos con los vecinos ellos nos comentaron oye siempre nosotros nos acercamos con los gobiernos municipales ofrecemos pagar la mitad del asfalto para que se bache y queremos saber si este gobierno municipal pues nos apoya de igual forma si nosotros ponemos la mitad pues que ponga la mitad y se bache todo el camino nosotros dijimos por supuesto que estamos para apoyar inclusive hasta si quieren que lo reencarpetemos de igual forma si nos apoyan con la mitad del material metemos maquinaria y todo para que se haga todo el camino en 3 días los ciudadanos ya estaban organizados con lo que era su parte para que se reencarpetara el camino de casi 7, 8 kilómetros de largo y así de igual cerca de la agresión de Capilla y Milpillas sucedió lo mismo con varios empedrados y caminos que sean de igual forma asfaltados es la forma en la que podemos hacer más haciendo equipo con la ciudadanía y por eso es que se realizaron estas reglas de operación y este presupuesto ya vendrá un presupuesto mucho mayor para el 2023 adelante regidor Oscar solamente comentar dos asuntillos en la mesa de trabajo previo a la comisión se acordó que este inicio de este proyecto iba a ser piloto y que era mejorable en su momento si había necesidad de volverse a reunir y revisar las reglas de operación se iba a hacer primera segundo en la mesa de trabajo se tomó el punto de vista de todos los que formamos la comisión incluido el regidor Francisco prácticamente muchas modificaciones con aportación del mismo tan así que lo votó a favor gracias gracias regidor adelante regidor Francisco gracias regidor Oscar estamos para aportar lo que si es que el artículo 9 no quedó como habíamos acordado porque el acuerdo era el artículo 9 contradice el artículo 8 el artículo 8 viene una serie de requisitos y pasos y el artículo 9 dice que se podrán cambiar o si los cumplimos o no los cumplimos entonces habíamos propuesto quitar el artículo 9 ese texto y poner que se debe de emitir una convocatoria por eso yo pregunto lo de las obras porque en la mesa de trabajo propusimos que existiera una convocatoria con tiempos de apertura tiempos de cierre para poder evaluar los proyectos y nada más pusieron la palabra previa convocatoria pero no tiene no tiene relación si lo leen sobre todo los abogados no tiene relación con lo que se había dicho entonces para poder entrar a esto se había comentado hacer una una convocatoria que permitiera tener este piso parejo donde no solamente participaran los proyectos que ya se tienen sino el tiempo de difusión y promoción para que se alcance a completar los expedientes y que en vez de que participen 10 participen 50 y que ya pudiéramos decidir si se les apoya con un 100 un 50 un 70 para poder llegar a más personas solamente esa de ese documento que le llaman reglas de operación esa sería mi observación gracias regidor alguien tiene alguna otra observación o comentario adelante regidor Ramón bueno se incluyó como señal aquí previa convocatoria como bien lo dice no especificamos pero lo que comentábamos en la comisión era pueden tener estas reglas de operación algunas deficiencias porque pues si fue muy prematuro pero decíamos que tratar de suplir esas deficiencias que pudiera haber en la convocatoria entonces en la convocatoria ser específicos en algunos puntos que no contradigan aquí entonces sería estar al pendiente de la convocatoria para aclarar lo más que podamos ahí y tratar de que pues salga lo mejor posible sobre todo no se trata de propuestas o de ocurrencias mías o de quien sea aquí tenemos que cumplir con una normatividad y aquí en estas tanto en la convocatoria como en estas reglas debemos conocer el punto de vista del encargado de las finanzas municipales y de obras públicas que hay mucha reglamentación entonces tratar de encuadrar ahí lo mejor que se pueda y repito ojalá el próximo año haya más recursos y a estas reglas de operación les podemos seguir trabajando ahorita para perfeccionarlas lo mejor posible gracias gracias regidor alguien tiene algún otro comentario si no hay ninguno les pido entonces levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad abstenciones en contra gracias se aprueban las reglas de operación por 15 votos a favor y una abstención del regidor francisco disculpe usted regidor el acuerdo que de la siguiente manera se autorizan las reglas de operación del programa de obras por cooperación para el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco anexas al presente dictamen no habiendo más asuntos a tratar será por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 37 minutos del día 3 de noviembre del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho grupo de licio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 17 de noviembre del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presencia municipal antes de despedirnos quiero dar la bienvenida nuevamente a la regidora Karina que se está integrando nuevamente a la sesión de ayuntamiento bienvenida cari esperemos que todo vaya bien con tu bebé no habiendo más asuntos a tratar vamos por terminada la presente sesión gracias 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 gracias